Por favor, es que esta información me la envía Lina Gutiérrez, que si se pueden acercar los de Ferney, los que damos con Zorro, a la sesión de policía. Lo que pasa es que, bueno, allá Lina les explica bien, porfa, entre más haya más gente allá, allá está Lina Gutiérrez esperando. Lo que pasa es que creo que está allá Pedro Álvarez, está allá en la actuación, entonces creo que lo pusieron entregando mercados, no sé. Lina, les explica bien, por favor, no sé, que se acerque un grupo allá, por favor, apoyen a Lina.